Está trabajado tipo en 3D, en 3D dimensiones, pues son todos micro volados de tul que están puestos a cara y contra cara, no lo explico para no complicar, pero que da ese efecto, ves como de, que verdaderamente parece una nube. Sí, por eso te preguntaba. Ese es un vestido que tiene horas de trabajo. Y además tiene muchísima tela. Mucha tela. ¿Qué hacemos las caderonas? Porque ahí tampoco me veo. Sí, Pilar, ese vestido, si tenés mucha cadera, te disimula todo. Porque te agarra bien la cintura, te marca bien. Este es el corset, que son tus corsets milagrosos, que te hacen una cinturita. Si no la tenés, yo te la hago.